Hoy presentamos WWDC 2022, vamos para allá Eres Víctor Abarca, bueno ya tenemos un batch, ahí está Y entonces ya vamos a desayunar, ¿verdad? Unas salchichillas, tocino, papas, huevo, fruta, pan y más pa Ahora sí, nos vamos al Apple Park Ahora sí, esto es el Apple Park Vamos a ver en dónde más nos pueden dar chance de grabar Ya estamos entrando al Apple Park y por aquí vamos a entrar ¿Qué tal, eh? Está increíble, ¿no? Bienvenidos al Apple Park Y ahí están las oficinas de Apple Park, aquí en Gopertín, increíble, ¿no? Ahí está todo el círculo completo Así son los baños de Apple, todos cerrados Y pueden notar mujeres y hombres Next, let's talk search This is the biggest overhaul of search in mail we've done in years We will be offering a comprehensive online experience Starting with the platform State of the Union For those developers who want to take a deeper dive into our announcements Bueno, pues aquí en este auditorio se llevan a cabo las demos Bueno, y los productos Ahí está la MacBook Air La vamos a ver de cerquita Ahorita ya que no hay tanta gente Ahí está la MacBook Air con su mini plug de audífonos Su Touch ID De este lado sus puertos USB-C y su MagSafe Y pues en un display muy bonito, ¿no? Muy padre Y vamos a bajar al baño Ahí está un elevador Pero también unas escaleras Entonces vamos a bajar por estas escaleras Son increíbles Están tomando ahí fotos y videos y todo Como todos aquí porque es increíble Las oficinas del Apple Park Aquí en Gopertín, ¿no? En el marco del WWDC Que es la primera vez que hacen un evento presencial Después de dos años de pandemia Lo que les quiero enseñar en realidad aquí es para bajar al baño Pero pues yo no quiero ir al baño Yo lo que quiero es enseñarles El Steve Jobs Theater Que está cerrado, por supuesto Ahí es el teatro, el auditorio Pero aquí dice Steve Jobs Theater Qué bonito Es lo bonito, ¿no? Y bueno, pues aquí luego Cuando es el iPhone En septiembre ponen aquí Los demos Para que cheques el iPhone Y lo veas, etc Eso me pasó en septiembre del 2019 Y después llegaron dos años de pandemia Y pues ya no hubo Y entonces ahora vamos por el otro lado Para subir las escaleras De este lado Y por aquí subimos las escaleras Con estos barandales Con un diseño finísimo Déjenme les digo Muy bonito Allá están los baños Y vamos a subir por el otro lado Y ya Acá arriba Tenemos cierta Demos por acá Y seguimos subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Por aquí subió hace ratito Tim Cook Y me pude tomar una foto con él Y ahí estamos otra vez arriba Qué cool, ¿no? Y así es el visitor center Donde aquí hay unas mesitas Y donde alguien puede tomar ahí un lunch O algo así Y aquí está la tienda Por aquí puedes entrar Por ahí puedes entrar Por ahí puedes entrar Hay muchas entradas Vamos a entrar por acá Pues que siempre no Que la entrada es por acá Que estas son las salidas O sea, hay que darle la vuelta Y ahí es la entrada Donde están abiertas las puertas A ver qué nos encontramos, ¿no? Mira, ahí puedes tomar un lonchecito Hay bocadillos Sandwichitos Lo vamos a ver por acá Y entramos por aquí Y vamos a la tienda ¿No? Que es la que nos interesa un poco más A ver qué hay de nuevo Puedes comprar un iPhone De colores Hay un perrito Porque ahí también son pet friendly Muy bonito el perrito Apple Watches Este... Correas Están padres estas correas Azules Rojas Amarillas De todos colores y sabores Las Hermes Las Nike Ahí están Están los relojes más acá Más acá Y allá están las playeritas ¿De qué hay playeras? Algunas bolsas más bien Y playeras Estas son playeras Pues me compré estas dos playeras Esta Y esta En Medium Porque son del Apple Park Obviamente Está cool Segundo día De Apple Park Hola amigo Hola, hola ¿Cómo estás? Muy bien, feliz aquí De los pocos que volvimos hoy Sí, de los pocos Y de ahí nos vamos afortunados A comprar playeritas Con la que traes Mira Vamos a ver qué hay en la otra Ahí está Ahí es el Visitor Center Que la tienda abajo Ya la habíamos visto Y aquí es una de las entradas principales Al Apple Park Por ahí Uno entra A las oficinas centrales Aquí en Cupertino Esto es Cupertino Un pueblo en donde nada más está Apple Y ya Ahora vamos a entrar aquí En donde ya no podemos grabar Solo aquí afuera Muy bien Y ahora nos encontramos En las nuevas oficinas de Lenovo Miren Es un piso El piso 14 Tiene buena vista Hacia Santa Fe Por ejemplo Ahí está El famoso edificio De la lavadora Que está atrás De ese edificio azul Aquí está el Hilton Están en el centro comercial Samara Hay un estacionamiento ahí Aquí está un poco El vidrio Un poco marrano Se pueden dar cuenta Porque estaba lloviendo Esa cosa que está ahí roja Bueno como de ladrillos Pues casi no se ve Pero bueno es la iberoamericana La universidad Y hay una iglesia Esta es una iglesia también Y bueno Estas son las oficinas Hay muchas salas de juntas Aquí se llama Milán Y no sé qué Es que estamos grabando unas cosas Miren Ahí está El Centuri Pues hay espacios para juntas Salas de juntas Aquí hay más cubículos Y aquí hay como lockers Más cubículos Aquí hay oficinas Cubículos Y los escritorios Porque aquí ya se juntó Motorola Y Lenovo Ya están en una misma oficina Es como que se quieren unificar Hay una cafetería Y de ese lado Pues hay más escritorios Y lo mismo que allá ¿No? Escritorios y cubículos Y lockers Prácticamente Entonces cada quien Llega aquí Se sienta Y se pone a chambear Ahí Y ya No me puedo meter más Obviamente Porque no puedo Grabar las pantallas De las personas Porque están haciendo cosas Que son su trabajo Igual hay unas confidenciales Entonces no me puedo meter ¿Qué tendremos hoy? En un hecho es noche Miren nada más Al perro robot Cyber Dog Chacachachán Muy atentos Ya está despertando Este Cyber Dog Andale Es un robot De compañía De monitoreo Puede trazar mapas Tiene GPS Reconocimiento facial Tiene servomotores Y te da la patita Hola Cyber Dog Ahí Ya la tengo Ahí Me la quito Se para en dos patitas Y dice Por favor Por favor Échame un premio ¿No? Bueno Puede correr Hasta 11 kilómetros Por hora Y puede llegar A cargar también En su lomo Hasta 3 kilos Hola Perrin Y ahí está El Cyber Dog El perro robot Que puede correr Hasta 11 kilómetros Por hora Se puede parar Te puede pedir Un premio Cuesta alrededor De 40 mil pesos Te puede dar la pata Para personas mayores Podría ser un robot De compañía O de monitoreo Puede cargar En su lomo Hasta 3 kilos Y bueno Pues se controla A través de un control remoto Se llama Cyber Dog O el perro robot Es de Xiaomi Puede brincotear Puede bailar La pasa muy bien Este perrín Hace algunas monadas Y pues en realidad Nada más ladra O sea De sonido Ahí está la patita Y se maneja A través de una aplicación Que está conectada Por supuesto A Wi-Fi Ahí Y necesita conexión A internet Forzosamente Y la pila Ahorita tiene 36% Entonces bueno Pues ahí está Cyber Dog De Xiaomi Ahorita está descansando Pobrecito Se cansó Hay que darle agua Nada de cierto ¿Qué onda Albert? Aquí chambeando ¿No? Aquí chambeando Chambeando Grabando Haciendo Muchas cosas Multitasqueando Que jala el cable Que pone la luz Que gasilión Que sale a cuadro Que sale a cuadro Que come un poco A veces Y aquí andamos Exactamente Pero aquí andamos Pues yo Albert Seguimos grabando Ya una vez Las 8 de la noche Seguimos con esto Este Pero mira Qué bonito Una Mac Studio Con un Studio Display Con accesorios Muy lindos Y bueno Vamos a Ah estoy en junta También verdad Ah perdón Bueno está bien Ahí estábamos en una junta Ahí estamos en la videollamada En junta Pero bueno Ahí también estamos haciendo esto Somos multitask Exactamente Somos multitask Somos el M2 Ultra Exacto Y ya ha salido Pero nosotros ya lo tenemos Ahora Albert Nos tienen aquí en el escape room Sí Hay alguien Corra para contestar el teléfono Tenemos que contestar el teléfono Para poder salir de aquí Porque estamos en una habitación El señor Amazon Ah el señor Amazon 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 Hola Hola Soy el señor Amazon Qué bueno que aún estás en casa Necesitamos de tu ayuda Para enviar los pasaportes Que olvidamos en la caja fuerte Pero no recordamos la clave No te preocupes Alexa te ayudará a recordar Todo Pero date prisa O perderemos el vuelo Ah Olvidaba un detalle Tienes que mirar fijamente Toda la habitación La primera clave está en los cuadros Buenas noches Buenas noches Estos son cuadros Estos son cuadros Estos son cuadros Ah aquí está Mira aquí hay un cuadro Es aquí en esta habitación Sí A ver acá ¿Qué dicen por acá? El baño dice aquí Ahí está ¿Van a poder bañar? Pero se puede hacer Sí Alexa ¿Puedes hacer baño? Baño Mira aquí Phillips Hue Mira esta padre Este espejito Dice Usa el Fire TV Stick Dile a Alexa ¿Qué? Espérate que no se le era al revés Ay cabrón Ya me he hecho ¿Qué dice? Dile a Alexa A ver ¿Qué te digo? Muestra Ah ya es que mira Con el espejo Muestra Muestra ¿Muestra qué? Balcón Muestra 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 Balón Muestra Muestra balón Muestra balón Muestra Balón Balón Balcón Balón Balcón Ah balcón Ah sí 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 Ahí está Balcón Ahí está la clave Ahí está 3 1 1 34 490 Esa es la caja fuerte La caja fuerte La música Ah Ah pues eso A ver Chácale una foto a la clave Acá Ahí está la música Ahí está la caja fuerte Muy bien Perfecto Muy bien 134 No sé qué Ahorita Alguien de mi equipo ¿Qué? 134 ¿Ahorita lo sabes? Sí es la 1344 90 13 44 90 0 Ahí wey 9 0 Para Ya Ahí están los pasaportes Vámonos Vámonos Muy bien Vámonos Felicidades ¿Qué ganamos? Se van a dar los premios al final Muy bien Listo Gracias Ya rescataron a la familia Amazon Sí La familia Amazon está lista para irse a día Los grabamos con tu hombre Somos unos Fregón Mira un Xbox 360 Listo Cuento Aquí estamos en uno de los primeros vehículos con Alexa integrada Y aquí nos referimos con Alexa integrada Pues que todas las funcionalidades que estábamos viendo en los dispositivos dentro de la casa Ya también lo tienen en un vehículo General Motors fue de las primeras marcas que está lanzando Alexa integrada en México Y esta es la camioneta Volt Una camioneta eléctrica súper moderna En donde tenemos dos maneras de acceder a Alexa en el vehículo Aquí ya la camioneta está encendida Y podemos utilizar Alexa dando clic en la pantalla o en el tablero de voz Y bueno Además de todos los diferentes casos de uso que hemos visto adentro de la casa Pues aquí me gustaría mostrarles algunos que a mí se me haría como natural utilizar dentro de una camioneta Cuando te vas a transportar Entonces por ejemplo vamos a decir que vamos a salir de la ciudad Y le quiero preguntar Alexa ¿A cuánto está Toluca? Toluca está a 59.6 kilómetros de distancia en carro ¿El coche está conectado con un a la 4G a la 5G? Tiene su propia conexión a 4G tengo entendido Pero entonces no depende de la conexión de tu celular Sino que viene con su propia conexión Exactamente Y aquí no se pueden ver las cámaras de monitoreo que tienes en tu casa ¿Sí? Es decir pensando en que un valet parking dice Alexa muéstrame la cámara de mi casa No tiene activado todavía la Sí por temas de seguridad Todavía no tiene la parte de las cámaras Entonces Alexa Busca un Starbucks cercano Encontré un Starbucks Está a 0.2 kilómetros de distancia en Avenida Presidente Mazarit en Miguel Hidalgo Entonces el tema por ejemplo de lugares cercanos Cuando vas a salir de viaje Pues Alexa te puede ayudar en conocer información de eso Ayudarte con la navegación por ejemplo también De los casos de uso principales Todo lo del tema de música O si quieres escuchar un podcast Cuando vas de camino al trabajo Lo puedes pedir directamente Ya sea en tu servicio de música el que estás buscando Y luego a mí por ejemplo Me gusta mucho la aplicación de Skills Como ustedes las conocen Las apps de voz Que por ejemplo Imagínate que vas a un viaje con tu familia Y después de una hora Quizás ya los niños están un poquito desesperados Y puedes empezar a jugar A alguna de las muchas Skills Por ejemplo Una de las muy sencillas Muy prácticas Para ver un ejemplo Alexa Abre pregunta del día Te damos la bienvenida a pregunta del día Cada día Te haremos una nueva pregunta Entonces Una manera práctica Sencilla De hacer tu camino En la carretera A lo mejor Más amigable Más entretenida Esta quizás ya la conocen Es una pregunta sencilla Y puedes jugar A ver quién Tiene los conocimientos Generales O de cultura A mí me encanta pensar en No sé La otra Skill de Veo Veo Por ejemplo Que es un juego Que te puedes tardar Tres horas jugando Pues es el camino Mucho más Mucho más entretenido Preguntarle a Alexa Sobre las noticias Preguntarle las direcciones Poner la música El playlist Que a ti te guste Etcétera Todos son esos casos de uso Que puedes hacer Con Alexa integrada en el vehículo Y puedes comprar cosas La parte de shopping Este Está habilitada Me parece Quizás podemos hacer el intento Alexa Busca pasta de dientes En Amazon El producto Amazon's Choice Es colgate Lumenes White Pasta dental blanqueadora Sonrisa más blanca En una semana 75 mililitros 56 pesos con 90 centavos Ahí nos da la recomendación Del producto Amazon's Choice La entrega está programada Para el 30 de junio Selecciona esta u otra opción En tu carrito de Amazon Entonces Aquí podemos seguir Abriendo al carrito Poner la compra Etcétera Entonces Y hay alguna manera De seguridad En el sentido De que justo Es el coche Pues no No solo una persona Lo maneja Puede ser un valet parking O puede ser un familiar Un tío Y que empiece a comprar Alexa Cómprame una Samsung Como dueño De la aplicación de Alexa Vas a recibir una notificación Cada vez que se realiza una compra Lo cual En un caso De ese tipo Un poquito extremo Siempre se puede cancelar Un tipo de compra Que hagas con vos Entonces te estás Protegido de esa manera Lo otro que puedes hacer En el caso De que tengas desconfianza De quien se va a subir A la camioneta Un valet Es simplemente Desactivar la cuenta De Alexa temporalmente Para asegurarte Que no pueda pasar nada De eso Si habrá la manera Como un modo valet O algo así Exactamente O sea Desactivas la función De Alexa temporalmente Y luego la activas Y listo Ya con tu contraseña Y demás Pues aquí están Todos los dispositivos De Alexa Dependiendo Las necesidades que tengas Bocinas O pantallas O Fire Stick TVs Etcétera Aquí están Todos los dispositivos Que son compatibles Con Alexa También por ejemplo Para crear una malla Con Wi-Fi 6 Muy rápido Cámaras Deloitte Que es una marca Mexicana muy buena O relojes inteligentes Y de este lado Tenemos Todos El kit Digamos De iluminación Que tiene Philips Hue Pero sabían Que Whiz Philips Hue Acaba de comprar Whiz Que es como La marca económica De Philips Que ahora se llama Signify Entonces bueno Ahí está Whiz también es Una buena solución A buenos precios Bueno amigos Este El update Mira pasa lo del hospital Después de estar dos semanas Ahí Y se vio bien Y eso es una persona sana No fuma No toma Este Come bien No tiene afortunadamente Ninguna enfermedad Como diabetes Ni nada de eso Y El caso es que ahora A mí me dio COVID O sea Después de dos años y medio ¿No? De estar también Pues medio expuesto ¿No? Estuve ahí del Tingo al Tango Y viajando Y no sé qué tanto Bueno pues ahora Yo creo que fue una fiestita Infantil Como pueden ver Me vine a refugiar Al cuarto de mi hijo Porque pues aquí voy a estar durmiendo No me siento mal Me sentí una vez mal Ayer digamos Como rasposito la garganta Un poco de congestión Como estoy ahorita Que es como mormado Entonces cita sí Como leve Pero ayer sí me dio Temperatura 38 y medio Me tomé una pastilla Y En la noche Y ya no me he vuelto A tomar otra Para la temperatura Me mandaron los doctores Ya algunos Medicamentos No tampoco tan agresivos Leve Ya no me ha dado caliente Según yo O sea como que me siento Medio calientillo Pero bueno En fin Aquí Vamos por concluido Este pontiverso Que creo que fue En mucho tiempo Pero bueno En fin Ahora A descansar un poco Que debería estar haciendo Fus guiones Y más videos Y cosas pendientes ¿Verdad? Pero bueno Todo lo que pueda hacer En el teléfono Lo haré Nos vemos amigos Pásenlo bien Cuídense Pásenlo bien Bustu Bilgisayarları Çekiyor Arkadaşlar Farklı Farklı Değil Gracias.